Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Nacer Alatilla se lleva el triunfo y Alonso tuvo problemas mecánicos primera etapa repleta de incidentes en el rally Marruecos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, comenzó el rally de Marruecos, la prueba preparatoria para el Dakar por excelencia que en esta edición contaba con un elenco envidiable de pilotos, especialmente en autos donde gran parte de la atención además estaba puesta en Fernando Alonso, la que se considera la primera gran prueba de fuego del piloto asturiano en rides bueno, el día comenzó con sorpresa, bueno, la dirección de carrera se vio forzada a mutilar la etapa concretamente la primera sección de esta misma, los autos de reconocimiento habían encontrado habían encontrado ciertas zonas donde se habían instalado placas solares cuya posición no parecía en los libros de ruta bueno, por lo tanto los 300, no, 436 kilómetros de especial cronometrada se vieron finalmente acortados a los 226 kilómetros los correspondientes a la segunda etapa del día bueno tras una tira y floja con Stefan Peterhansel envidenciando los distintos puntos de control de etapa a nacer a la tilla se vio fuertemente un espectacular último tramo con el que consiguió destacarse de entre sus rivales a pesar de la dificultad añadida que le presupone al piloto que abre pista bueno, el Katari que es actualmente piloto de la japonesa Toyota necesitó un tiempo de 3.309 para completar la distancia antes mencionada bueno de hecho el segundo mejor fue para un francés pero no para Peterhansel sino para Matthew Serradori Serradori que con su auto Senturys R6 sin duda dio la sorpresa con un tiempo de 3.15.48 a menos de 3 minutos de nacer Peterhansel se tuvo que conformar con un tiempo de 3.18.23 bueno Stefan fue superado incluso por un viejo rival Giniel de Villars piloto Toyota copilotado por Alex Haro que con problemas entre el Iritrac fue un fantasma durante toda la prueba hasta que llegó hasta la llegada de meta donde la pareja marcó un tiempo de 3.6.23 quien también fue un fantasma durante la prueba fue Carlos Sainz junto a Lucas Cruz bueno sin embargo el piloto de el tiempo del piloto bicampeón del mundo de rally no fue tan positivo como el de Alex Haro perdiendo así cerca de un cuarto de hora respecto a Nacer Alatilla Fernando y con respecto a Fernando Alonso bueno el español empezó con cierta calma y fue mejorando tramo a tramo hasta llegar a hacer sexto virtual en el CP3 punto de punto intermedio prueba pero poco a poco después de esta el español sufrió un percance que dañó con gravedad la parte delantera de la suspensión tanto que estuvo parado por más de un cuarto de hora realizando reparaciones de emergencia junto a Marcoma pudieron continuar en carrera pero a un ritmo muy lento el asturiano acabó cruzando la meta con un tiempo de 3.58.04 ceñendo a casi tres cuartos de hora con el ganador de la etapa y bueno en cuanto a Nani Roma los tiempos de Nani Roma están dentro de lo que se podía esperar con un auto como el con un auto como el suyo sin embargo los tiempos están marcados fuera de posición como si el campeón del Dakar hubiera comenzado la carrera con retraso respecto a la posición que fue así que le fue asignada bueno al menos fue hasta fue hasta al menos así fue hasta el último parcial donde el piloto sufrió un percance con su board guard aún no clarificado cruzando cruzando línea de meta con casi dos horas de retraso mención para Gerard Farrés y a Armand Monleón decimo cuarto a borde de su pequeño Canam así como Mónica Plaza que copilotando a Keith Cole ha finalizado la etapa en duodécima posición también a bordo de uno de estos pequeños SBS y bueno este fue el resultado de cómo ha quedado la carrera y bueno y bueno con esto me despido adiós camifuera chau